Para mis compadres, Mr. Enrique Parada y Jorge Solano Te veré cuando tu silueta se pierda en el camino Te veré cuando trates de acomodarte Tu nuevo mundo Te veré cuando empieces a hacer todo aquello que tanto había odiado Te veré cuando culpes en tus manos tu rostro avergonzado Y te veré llorar y te oiré gemir por el dolor Pero hay un sentimiento que me impide odiarte Es que te amo tanto, tanto, tanto Que paso por alto tus errores del pasado para tenerte a mi lado Ven, arreglemos las cosas entre tú y yo Que tu pecado no importa Si es de color escarlata Si es de color escarlata Te lo vuelvo cual la nieve Si te perdono y tú cambias Es que te amo tanto, tanto, tanto Que paso por alto tus errores del pasado para tenerte a mi lado Oh, 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 oh Guillermo Salazar Que Dios te bendiga Muy bien, siquiera para dar un paso hacia mis linderos Correré a encontrarme contigo a la mitad del camino Besaré suavemente tus mejillas Te daré la bienvenida Cambiaré tu ropa a estallos sucias Por otras que sea más limpia Y te veré llorar Y te veré reír por la emoción Pero hay un sentimiento Que me impide odiarte Que me impide odiarte Es que te amo tanto, tanto, tanto Que paso por alto tus errores del pasado para tenerte a mi lado Ven, arreglemos las cosas entre tú y yo Que tu pecado no importa Si es que te amo tanto, 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 tanto Que paso por alto tus errores del pasado para tenerte a mi lado Es que te amo tanto, 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 que paso por alto tus errores del pasado para tenerte a mi lado Que paso por alto tus errores del pasado para tenerte a mi lado Gracias por ver el video.